Trazos y letras Somos Cultura Bienvenidos a una emisión más de su programa cultural Trazos y letras Somos Cultura Es un gusto saludarlos, soy Adriana Jiménez y los invito a que disfrutemos del tema de hoy El cual está dirigido a Carla Garrido, joven tabasqueña mesosoprano, así que quédense con nosotros Vamos de una vez al estudio en donde ya se encuentra nuestra invitada La cual es exalumna de nuestra casa de estudio en técnico superior universitario en música Y actualmente es alumna de la licenciatura en música en la UNICACH Ganadora también de algunas distinciones como intérprete Carla Garrido ya se encuentra en compañía del maestro Hugo Angulo Fuentes Quien moderará la charla de hoy Vamos con ellos al estudio Gracias Adriana, buenas tardes estimado teleauditorio de Trazos y Letras Recuerde usted allá en donde se encuentra y nosotros aquí que todos somos cultura Hoy estamos en una fecha especial en vísperas del grito de la independencia el próximo 15 de septiembre Y bueno, estamos muy nacionalistas, de ahí el escudo nacional Y justamente nuestra invitada de hoy, Carla Garrido, mesosoprano Estará interpretando algunas melodías, algunas piezas musicales Allá en Plaza de Armas, en esta gran fiesta de todos los mexicanos Pero independientemente de esa intervención que tendrá Carla Garrido en Plaza de Armas Hoy es nuestra invitada especial para que la comunidad universitaria y el pueblo tabasqueño Se entere de la talla de esta intérprete joven tabasqueña que tiene una carrera ascendente Bienvenida Carla Garrido aquí en Trazos y Letras Muchas gracias maestro por abrirme este espacio Que no es solo de Trazos y Letras, también de música Que es un espacio cultural Estoy muy contenta de estar aquí, principalmente en mi alma mater Y de regresar con muchas emociones encontradas Después de tanto tiempo, regresar aquí a mi casa de estudios Que me da las alas para volar y de seguir creyendo en mí misma Es un honor estar aquí y a todos los que nos ven Muchas gracias por sintonizarnos Auténticamente tabasqueña, ¿de dónde eres originaria? 100% Choca, soy del centro Municipio Centro Sí, así es Y también me gusta el pozol Me gusta todo lo que tenga que ver con Tabasco Es mi mayor orgullo ser tabasqueña De culo, ¿verdad? Sí ¿Tu edad Carla? 22 años 22 años ¿Y qué se siente a tan corta edad? Tener ya distinciones como las que más adelante nos vas a platicar Pero tener el privilegio de interpretar música tan selecta Para mí fue algo, inclusive más, cuando decido estudiar la carrera fue una sorpresa Porque a pesar de que yo crecí con la música coral desde muy pequeña A los 8 años entré al Coro Dales y Raíces a los Niños Tabasqueños Que dirigía el maestro Marcos García Cacho Fue un proyecto que era impulsado para niños que vieran otro espacio Aparte de sí jugar y aprender, pero musical Yo venía también de los deportes, incluso de los bordados Me gusta la música, me gusta cómo dirige el maestro Y yo digo, de aquí no me voy Aquí algo me ha tocado, me ha sensibilizado Alguna vena, alguna arteria de mi corazón Que aquí me quedo Tanto así que así seguí Y continué en el Coro Estatal Juvenil Que lo dirige el maestro Jorge de León Que es maestro de aquí, de esta casa de estudios Y yo dije, esta es mi carrera Yo quiero estudiar música, me gusta cantar Pero a qué me voy a dedicar dentro de la música Habiendo tantas ramas Porque no es solamente la música coral, cantar Y bueno, entro al TC1 Aquí de esta casa de estudios Técnico superior universitario en música Y no sabía qué hacer Porque nunca había estado en una audición de música como tal Recibo a la licenciada Sarai González Arano Que me dice, es que tú, tú haces para ser cantante de ópera Y yo, ¿qué es eso maestra? Yo no sabía nada del mundo de la ópera De un mundo tan lleno de un protocolo muy serio Pero también que es divertido en ciertas partes Como la ópera Y ella me dijo De eso no tiene mucho tiempo No De esa voz de la maestra Sarai Cuando te menciona esto Eso no tiene mucho tiempo Cuando mucho, tres años, cuatro ¿Es así? Cinco años Cinco años Pero es muy corto el tiempo Ahora sí que abrir la puerta Y darte cuenta de que dentro de este mundo Aquí estás tú Y aquí vas a trabajar Al principio como que me daba miedo Porque yo no conocía O sea, sí sabía otras cosas musicales Pero de la ópera no Un mundo muy distinto, Carla Sí Un mundo O como decías tú Un protocolo totalmente diferente Sí, es un protocolo diferente Y también desconocido Porque no sabía yo cómo guiarme Mi voz no estaba para eso Nunca había cantado eso Yo crecí escuchando la música popular Que normalmente escuchamos en la radio O en la tele Y crecí con eso Escuchando eso las cantaba Pero yo dije Bueno, ¿y a qué exponente? O sea, ¿cuál es la referencia Que voy a buscar? Porque tiene que tener unos ciertos ejemplos ¿No? Musicales Vamos a escuchar, apreciar Ahí en pantalla A continuación Un video que va a dar cuenta De parte del trabajo Que ha hecho Carla Garrido Y enseguida Seguiremos charlando Sobre esta incursión en la ópera Algo muy inusual Para nuestras tierras Adelante Dijiste Oh, malos Sonos Enfuejos No miraste Glabor Que Que sentí en mi Pichado Por ti La vida Dijiste Sospira Que Nihilo No he El chascino De un beso Enfuejo De un beso 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Platícanos de esta experiencia que acabamos de observar. Para mí fue un momento muy especial. Cantar en el Festival Villahermosa, como se ha venido haciendo estas festividades, que se agradece porque resalta las cuestiones principales de nuestra ciudad, bueno, también de mi ciudad, fue para mí un sueño hecho realidad. Yo siempre quería estar ahí. Yo dije, cantarle a la gente de Villahermosa. Yo me ponía a pensar sobre ese momento, en ese momento en el que ya nada existe. O sea, nada más existes tú y la gente que te está escuchando y ver las expresiones de su cara. Yo me ponía a imaginar eso desde antes, ¿no? Me llama y me dice, mira, te tenemos una noticia. Queremos que por favor acompañes a la orquesta Esperanza Azteca y como cantante principal. Yo me puse a llorar de la emoción porque es un momento en el que, como artista, que te llaman, que reconocen que estás en ese proceso, en esa labor, también de ofrecerle algo a la gente, al pueblo tabasqueño, de decir, miren, tenemos variedad y a como están los niños de esta orquesta, es decir, que tenemos más allá de lo evidente que es la cultura. Entonces, tenemos un lugar muy rico en la cuestión cultural. Más que preguntarte, ¿quién te invitó? Más bien te preguntaría, ¿cómo crees que llegó esa invitación tan anhelada? Sí, fue, esa invitación llega por la dedicación también que he tenido hacia este amor que creció hace cinco años en mí y también con mis padres, el apoyo de mis padres, sin ellos no hubiera llegado, pero a nada, ni siquiera abrir ninguna puerta y esto también es importante porque ellos me dan la oportunidad de estudiar una carrera que incluso ellos tenían sus dudas, pero al final lo aceptan y luego después de eso me dan todavía más armas para salir fuera de mi estado y ejercer ya lo que quiero ser totalmente en la licenciatura. Al final lo aceptaron. Al final lo aceptaron. Yo creo que ha sido uno de tus mayores logros, ¿no? Sí. Quizás el mayor logro antes de empezar la trayectoria. Sí, alguien me decía que hay tres decisiones importantes en la vida que una es saber qué estudias, con quién te casas y qué haces después de tu vida. O sea, después de que ya, bueno, te casas, estudias, ¿qué haces después con tu vida? Creo que mis logros son que mis papás aceptaran eso y también yo darles ese convencimiento también de decir, ok, ella le está echando ganas, ella me está demostrando que sí puede y que lo está logrando, vamos con todo, ¿no? Hace rato decía que esto de la ópera es algo muy inusual. Voy a matizarlo un poco porque sería demeritar la trayectoria de otros intérpretes que han incursionado en la ópera en Tabasco, pero es un hecho, no es tan común. No es tan común. No es tan común. ¿En quién te fijaste? ¿Quién fue tu modelo aquí en Tabasco como para seguir el mismo camino? El tenor Héctor Palacios. Tenemos como gran exponente que ha roto todo lo imposible. Él ha logrado muchas cosas, principal como tabasqueño y como mexicano, llegar a Nueva York, ha ido a China y su voz es impresionante. Me tocó una vez escucharlo y me quedé, Dios mío, aquí es donde también debo estar. O sea, ya estando dentro de la carrera, dije, a esto se refiere. Vamos a continuar charlando con Carla Garrido, regresando de la pausa. Esto es Trazos y Letras, Somos Cultura, soy Hugo Angulo, seguimos en contacto. Conocer a Carla Garrido de verdad que debe emocionar a muchos. A mí en lo personal ya me emociona porque se trata de una persona muy joven y que realmente está demostrando ese talento muy prometedor. Aprovechar, antes de continuar con la charla, felicitar a la familia de Carla Garrido que nos acompaña aquí en el estudio. Ella misma lo decía hace rato, sin su familia, ella no podría avanzar lo que ha transcurrido y pues ciertamente felicidades a los papás por todo ese esfuerzo, esa inversión, porque están aquí y porque la han acompañado en cada una de sus presentaciones, al igual que sus hermanitos. Bienvenidos sean aquí a Trazos y Letras. Carla, nos dabas cuenta de Héctor Palacio, que es alguien que influyó en ti. Sí, alguien más de Tabasco. Mi maestra, la licenciada Saray González Arano, quien también es catedrática de aquí, me inspiran a querer lograr más allá también, de llegar a ser, no como ellos, porque ellos ya son ellos, ellos ya han roto muchas cosas, sino de ser Carla Garrido, pero llevando también mi esencia y todo lo que yo en mí pueda creer que voy a lograr. ¿No has tenido contacto con Ana Paula Cunningham Malagón? No, pero ya la he escuchado. Sí, es una cantante, es una soprano que actualmente está estudiando en Canadá y la verdad es saber que hay tabasqueños por el mundo, regados haciendo una labor extraordinaria, como la música que llega a tocar fibras sensibles de la gente, es de valorarse y es de honrarse que en nuestro Tabasco haya gente con esa calidad. Claro, y qué mejor que en algún momento se encuentren para compartir talentos y crear algo, ¿no? Sí, yo espero que sí, algún día, no sé, como una reunión de cantantes de ópera, como hay reunión de fotógrafos, de escritores, de dancistas incluso, ¿no? Así es, dicen por ahí que Dios los hace y ellos se juntan, en algún momento podrán estar intercambiando, ¿verdad? Esperemos que sí, que ese momento llegue pronto, bueno, no importa cuándo llegue, pero que llegue, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, se crece más fácil junto, en equipo, ¿verdad? En conjunto, sí. Bien, Carlita, pues no quiero desaprovechar el momento, quiero que directo vayamos a escucharte de viva voz aquí en Trazos y Letras, ese será un gran privilegio que nadie se puede perder y el tiempo que reste lo emplearemos provechosamente para seguir conversando y sacándole información importante a Carla Garrido, que tiene ese carisma y ese ángel para conversar también. Adelante. Vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, Carla? De una ópera, es un área de una ópera que se llama Mon cœur sobre ta voix, está en francés, ¿qué quiere decir? Mi corazón se abre tu voz. Es de una ópera que se llama Samson y Dalila. Dalila es un personaje femenino que le canta a Samson y le está diciendo que está enamorada, como muestra de amor le canta y le dice, mírame que aquí estoy, que mi corazón se abre a tu voz. Entonces es una rendición de amor hacia Samson y es de la ópera Samson y Dalila. El compositor es Camille Samson, es un compositor francés también. De acuerdo. Escuchemos con atención. El compositor es Camille Samson y Dalila. 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 Música Sin la brise le chére Ainsi frémé mon cuir Brita se consolida Attabó a qui me chére La fleche m'a rapido A partir de treba En ilíton amante Avó lì Tante brà Avó lì Tante brà A ripon Ripon Sous-titrage 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 En la música clásica La cuestión de la ópera Es de actuar Pero cuando uno canta Nada te impide expresarte Ya sea con la mirada Con las manos O solamente Con el sentir el papital Del corazón Ya es suficiente Sin embargo La segunda parte De esta interpretación Yo te vi más suelta Con el uso de tus manos En la ópera Una necesidad Sí, es una necesidad Que a veces Que a veces se vuelve Un poco incontrolable Pero esta pieza De esta ópera Al principio En Dalila Es un poco fría Entonces como que Sí le está demostrando El amor Pero tampoco Samson se convence Era parte del concepto Sí, era parte De ese concepto En la segunda parte Yaya se rinde Y le está diciendo Mírame Mírame que ya estoy aquí A tus pies Rogando tu amor Es esa parte Todo ese Como ese trance Entre la frialdad Hacia el amor Eso explica Esa soltura Mayor, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos Carla A nivel técnico Que has tenido Que cubrir Para Poder interpretar Algo como Lo que nos acabas De ofrecer Ay, demasiado En el mundo De cantar ópera Hay muchos Tenemos tantos Sopranos Mechosopranos Tenores Contratenores Barítonos Diferentes voces Masculinas Femeninas Y también Dentro de estas Clasificaciones Grandes Universales Que están Tenemos Que Sí Soprano Lírica Soprano Dramática Mechosoprano Dramática Soprano Dramática Igual En todo Se clasifica La voz Por diferentes Fases Pero Yo no entro Como cantante En la categoría De Mechosoprano Sí lírica Sí dramática Yo soy Mechosoprano Para canción de arte ¿Qué quiere decir esto? Muy concreto Porque estamos A 20 segundos Quiere decir que me dedico A cantar canciones Que tengan que ver Con poemas Con poemas Pues fíjense que Ya no va a dar tiempo De seguir conversando Al menos ahorita Con Carla Pero Te debemos Una invitación Extra Adicional Querida Carla Garrido A sus papás Muchas gracias La invitación Está abierta Para otro momento Aquí en Trazos y Letras Pues seguiremos Conversando Mucho éxito En este día 15 de septiembre Carla Muchas gracias De verdad Gracias por el espacio Y que inviten A mucho más Talento tabasqueño Que se enriquezca Este programa también Nos vamos Esto es Trazos y Letras Somos Cultura Hugo Angulo Hasta la próxima ¡Gracias!